El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseveró que uno de los cambios estructurales más importantes de su administración ha sido en el ámbito educativo con la reforma en la materia, que prioriza la educación de calidad. Junto con todo este proceso de buscar idoneidad en las maestras y los maestros para impartir una educación de calidad, hemos invertido de forma inédita y sin precedentes en infraestructura educativa para tener mejores escuelas, para reparar las escuelas que estaban más afectadas. Y si bien no es una tarea agotada, la inversión realizada en esta administración es suma la de las dos anteriores y es mayor incluso a la de otros años. Y cambiamos todo el modelo educativo, el contenido de la educación, para ponernos al día. Al encabezar la convivencia cultural 2018 con los alumnos de quinto y sexto grado de primaria más destacados de todo el país, el presidente convocó a los estudiantes a quererse a sí mismos y creer en ellos, en su capacidad y talento para lograr lo que se propongan. No hay misión imposible que cuando nos proponemos alcanzar un objetivo se logra, como ustedes lo lograron al haber participado en esta Olimpiada del Conocimiento. Aquí he podido percibir en cada uno de ustedes este rostro de alegría, de luchadores incansables, del esfuerzo, repito, y de la dedicación y perseverancia para haber obtenido y ser triunfadores de esta Olimpiada del Conocimiento. Tras insistir en las bondades de la reforma educativa que se emprendió, señaló que estos niños son los triunfadores que se quieren tener como mexicanos. Ustedes son el rostro del ejemplo y el ejemplo que queremos para la niñez de nuestro país. Uno de cada dos mil alumnos de sexto de primaria son quienes están aquí. El presidente entregó reconocimientos a los niños que fueron triunfadores en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018 en cada uno de los estados, así como a un primer lugar nacional de las escuelas indígenas y a un primer lugar de los centros comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Señor presidente, agradezco el esfuerzo que ha hecho por la educación en su sexenio y a nombre mío y de todos mis compañeros ganadores, le quiero decir que nos sentimos muy orgullosos de ser en esta Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018 y estar aquí recibiendo este reconocimiento. Con información de Susana Cerezo, Notimex.